Pues por fin el sueño se concreta, se hace realidad, ya está realizado desde hace varios meses y el próximo viernes, el último viernes de marzo, que si no me equivoco es 29, en la Ciudad de México, en la Plaza de las Estrellas, ahí sobre Ejército Nacional vamos a hacer la premiere en una sala de cine que es una excepción que nos da la empresa de cine porque un cortometraje regularmente no se estrena en una sala pero por fortuna y por muy buenos contactos que tenemos ahí en la plaza, se pudo conseguir esto, mi esposo gestionó muchas cosas para que así se pudiera hacer y lo logramos. Estamos viendo al señor Sergio Corona que nos hizo el gran favor de aparecer como veterinario en un papel y participación especial como él se merece por tantos años de trayectoria. Luis Gatica también, él aparece de papá, yo soy la mamá. El pequeño Rubén, pillín conocido también porque su trabajo es de payaso junto con su papá y es un excelente actor, ha hecho muchas telenovelas. Entonces ya lo vamos a estrenar por fortuna y el mensaje es bien importante, que por cierto el director y productor es Juan Pablo Urbina, el mensaje es de no comprar perritos sino adoptarlos. Esa cultura que de repente vemos muchos perros callejeros y que cada vez aparecen más, hay que parar con eso y hay que adoptar. Este es el gran mensaje humano que queremos dar en el cortometraje. Concientizar a la gente. Exacto. Precisamente también de adoptar y no nada más estar comprando y comprando mascotas y que se le debe dar la atención y el amor como si fuera un integrante de la familia. Por supuesto y no ver qué raza es, que no sea la más fina. A un perrito, a una mascota se le quiere, se le quiere. Se le quiere. Se le quiere. Muchísimo. Muchísimo. Se le hace parte de la familia, es un integrante más de la familia y hay que tratarlo con amor, con dignidad, como se merecen todos los animales, sobre todo en este caso el mensaje para los perros. Y que no es ninguna novedad que cuando tú rescatas un animal de este tipo, un perrito en este caso, sí va a ser difícil tal vez voltear un poco el carácter por el miedo que tiene el animal, pero cuando lo logra se convierte incluso más fiel que en uno de pedigrí, como muchas veces los niños quieren su pomeriano que cuesta 25 mil pesos fuera, en lugar de un perrito que viene y que necesita cariño. Las mascotas más agradecidas son justamente las que les ha tocado vivir en las calles, les ha tocado vivir maltrato. Pues mi querida Lili Brienti, te queremos felicitar. Sí, claro.